¿Cómo funciona la fotografía? No sabemos cuáles son sus principios y comenzar con lo más básico, que es hacerse una cámara oscura y poner en esa cámara oscura un material fotosensible, que es lo que hicieron los que inventaron la fotografía. A mí me parece que te puede ayudar mucho a la hora de luego plantearte tu manera de ver las cosas como fotografía. El remontarte a los orígenes siempre es muy interesante a la hora de perfeccionar cualquier cosa en la que tú estés metido. Estamos acostumbrados a utilizar equipos muy caros, a gastarnos mucho dinero en cámaras muy costosas, en objetivos. Y bueno, ya ves lo que cuesta una cámara como esta, que es prácticamente nada, y lo que cuesta un algecino. El tomar de la cerveza, recortar la chapa y hacerle una congelera. Es una manera, digamos, de reciclar cosas y de darnos cuenta de que con muy pocos medios podemos conseguir resultados interesantes y personales. Porque no es lo mismo una foto que yo hago con una nuez, que salen cosas bastante raras, que la foto que hago con una cámara digital, que es disparar y ver. Cuando yo hago una foto con una de estas cámaras, tengo una idea de lo que va a salir, pero no lo sé en realidad, no la veo hasta que no la revelo, hasta que no la tengo en la cubeta. Y eso también es muy interesante. Como interviene el azar, muchas veces no sale nada, a veces salen mejor y a veces salen peor. Es que estamos acostumbrados a que yo apriete el botón y siempre salga. El curso normalmente es un curso práctico. Las cosas de teoría que aprenderemos, las aprenderemos de manera práctica. El objetivo del curso es que tú aprendas cómo funciona una cámara y que tú sepas calcular la exposición. También haremos fotogramas para comprobar cómo funcionan los materiales fotosensibles, como el papel fotográfico. Y por último, pasaremos a construirlos una cámara y con esa cámara saldremos a tomar fotos. Esto como afición, al principio te requiere un desembolso, que es un desembolso mínimo, pues de comprar papel fotográfico y comprar químicos para revelarlo. A lo mejor con 50 euros puedes empezar. Podemos hacer cámaras prácticamente con cualquier cosa, desde una caja de cartón hasta una nuez. Hay gente que las hace con piñones, pimientos, se puede hacer una cámara prácticamente con cualquier cosa. Pero bueno, incluso hay gente que coloca esto, el agujerito, en la tabla de su reflex digital y ya tienes una cámara digital estenopeica. Una cosa que le sorprende mucho a la gente que empieza con esto es que consigues cosas que son materiales. Una foto digital yo la veo en el ordenador, la imprimo si quiero, pero en principio es algo inmaterial. Estamos acostumbrados a hacer fotos y que las fotos estén en una tarjeta de memoria, que sean una cosa un tanto abstracta. Estas fotos son cosas concretas, son objetos, son papeles. Cada vez tenemos menos fotos en papel. Tiramos miles de fotos, pero solamente de esas fotos vemos en papel muy pocas. Hay gente que prácticamente no las pasa a papel casi nunca. Y aquí desde el principio tenemos una foto, un objeto material. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!